En el cierre de Leala 2012, su presidente Raúl Padilla señaló la importancia de esta feria para la comunidad latina de Los Ángeles. Particularmente en esta ciudad estamos hablando de cerca de un millón cuatrocientos mil jaliscienses que radican en esta zona metropolitana de Los Ángeles. Que es lo que ha motivado obviamente a la organización. Destacó también el crecimiento en esta edición y vislumbra un crecimiento mayor en el próximo año. De la pasada a esta crecimos en espacio en cuatro veces, cuatro tantos, de mil seiscientos metros, contratamos, rentamos nueve mil. Es probable que sí crezcamos también en espacio y seguramente tendremos más editoriales y seguramente en la próxima tendremos más afluencia. ¡Gracias!